Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Recordemos que estamos hablando de esa meditación Donde el ser se reencuentra a sí mismo o se duerme O quizá se sumerja en esos universos donde el individuo a través de acceder allá, al más allá A través del poder mental o a través de indagar la mente, pues logra mejorar su vida Vamos a hablar de ese control mental, pero más allá de la meditación pasiva Entonces el control mental que trasciende ese aquí y el ahora y se va a otro momento sin tiempo Pues eso nos ayuda a resolver problemas Tanto la pendejada más pequeña, que uno le da trascendencia y se convierte en algo grande Hasta lo de verdad significativo Y eso, pues como nosotros nos damos cuenta, los problemas lo que hacen es anclarnos Y nos asfixian Y a través de esas técnicas de control mental que va más allá de una meditación pasiva Pues de ahí es donde nosotros nos liberamos Y llegamos, ¿a qué? Pues a ser libres Entonces, al decir meditación pasiva Es esa meditación creativa Y si ustedes se dan cuenta, tiene un poder de resultados extraordinarios Y ahí es donde uno llega a estados alfa Posiblemente en conciencia Digo posiblemente porque muchos olvidan y otros recuerdan todo Y en ese olvidar, muchos dicen que nunca entraron a estado alfa Posiblemente sí y se durmieron Y otros no recuerdan y entraron a estado alfa Y hubo unos resultados significativos Entonces, la relatividad, pues cada uno lo juzga De acuerdo a su experiencia y de acuerdo a sus creencias O a sus paradigmas que lo dejan avanzar sin miedo O lo dejan no avanzar por el miedo Los patrones que siguen esas ondas cerebrales Que es, pues, energía eléctrica producida por el mismo cerebro Porque eso es una batería Y si ustedes se dan cuenta Aún nosotros somos una batería Pero el centro o el sistema administrativo, pues, está en el cerebro Ahí es donde nosotros podemos medir ese Electroencefalógrafo Y los ritmos de esta energía se miden en ciclos por segundo Entonces, si ustedes se dan cuenta Por lo general cuando uno está en ciclos por segundo A partir de 14 ciclos Ahí está uno en alfa, beta En alfa, beta no En ondas, beta Hay alfa, beta y omega Entonces, beta 14 ciclos por segundo Eso, pues, aproximadamente Hasta el 14 Del 1 al 14 Y de ahí Pues, está uno entrando ya A ese estado Alfa Entonces De 1 a 7 Es beta Es beta De 7 a 14 Es alfa No, tengo mal Tengo mal la medida Vamos a ver si la recuerdo bien Entonces De A ver cómo sería Si nosotros estamos Superior De 14 De 14 ciclos por segundo Más arriba de 14 ciclos por segundo Estamos en un estado beta Estamos en un estado beta Que es como decir Hay mayor conciencia De 7 restantes al 14 Estamos De 7 a 14 Estamos en alfa En estado alfa De 4 a 7 Estamos en estado theta Y de De 1 Llegando a 4 Estamos en estado delta Entonces Digámoslo en orden De 1 Llegando a 4 Estamos en estado delta De 4 a 7 Estamos en estado theta No tética No tética Sino teta De De 7 a 14 Estamos en estado alfa Y superior A 14 ciclos por segundo Pues ahí estamos Pues en estado beta Entonces Entonces cuando nosotros Nos encontramos Completamente despiertos Y estamos Con la loca De la casa Y Y actuamos Digámoslo así Con la acción Con el pensamiento Con el sentimiento Con la gritería Con todo Lo cotidiano Estamos en estado Beta O conciencia externa Si Pues como estamos Utilizando El control mental Pues eso es la Digámoslo así Los conceptos Que vamos a manejar Cuando nosotros Estamos soñando Despiertos Pero todavía No logramos Por completo Llegar ahí Estamos en Estado alfa O sea es Como entre Despierto Y entre Dormido Bíblicamente es Estar En estado De vigilia Donde uno sabe Que está durmiendo Pero escucha O uno sabe Que está esperando A la esposa O al esposo Porque no ha llegado Y está dormido Pero escucha El timbre Entonces Cuando nosotros Empezamos a Contrar Llegamos a Estados alfa Hay más receptividad De información Hay más Formas De nosotros Poder cambiar Estados De conciencia No es Lavado El cerebro No Simplemente Es cambiar Estados De conciencia Que nos han Anclado Como decir Un paradigma De que el negro Es oscuro Cuando estamos En ese estado De conciencia Eso Es una conciencia Es una conciencia Muy interior Porque Así es Como nosotros Nos reencontramos Con esos Universos Que yo Tanto les hablo Del más allá Pero que están Aquí no más Y nosotros Accedemos a través De el estado Alfa Cuando Nosotros Estamos dormidos Bien dormidos Entonces Hay Hay estados De alfa Teta Y delta Hay unos Alfa Conscientes Y unos Alfas Inconscientes Cuando nosotros Estamos en esa Meditación No pasiva Sino Estamos trabajando Desarrollando Más bien Los poderes Mentales Y somos Conscientes Uno cree Que está En otro estado De conciencia Pero es Alfa Consciente Alfa Interna Entonces En la medida En que nosotros Nos estemos Entrenando Para lograr Ese control Mental Y llegar A esa Conciencia Despierta Digámoslo así O desvelada Pues podemos Entrar Ya en cualquier Momento A voluntad A un estado Alfa Y Seguiremos Alerta Y Conscientemente Entonces Hay estados Alfa Inconscientes Y hay estados Alfa Conscientes Que es El que Uno Requiere Para poder Entender Los poderes De la mente Y poder Cambiar A través De la De la Conciencia Accediendo Al inconsciente Pero Conscientemente Entonces Hay Muchos niveles Y hay Diferentes Niveles Mentales El estar En beta O completamente Despierto Pues no produce Ninguna sensación En particular Y puede que El que está Ahí Se siente Confiado Temeroso Ocupado O absurdo O aburrido Y Las posibilidades En beta Pues no tienen Ningún fin En los niveles Más profundos Las opciones Se encuentran Muchas limitaciones Para la Parte De la Para La mayor Parte de la Gente Y la Vida Pues Les ha Enseñado A funcionar En Beta No en Alfa Ni en Teta Que son Los niveles Más profundos Y están Limitados Más bien A soñar Despiertos Y están Al borde Del sueño O en el Sueño Mismo Y ahí Es donde Uno dice Hay sueños Lúcidos Cuando Ustedes Escuchan A muchas Personas Que dicen Uy yo Soñé tal Cosa Y lo viví Pero sabía Que era un Sueño Pues es porque Uno está En ese Estado Y puede Uno aún A conciencia Reformar Todo el Sueño Porque Se entiende Que uno es Creador De Un sueño Y también Puede Deshacerse Del mismo Sueño Entonces Cuando nosotros Nos estamos Entrenando Mentalmente O para Adquirir Utilizar Bien El poder Mental Y aún Controlarlo Entonces Todas las Posibilidades Se Multiplican Sin límite ¿De qué? Posibilidades ¿De qué? Pues de control Y de Domar Uno La loca De la casa Que es la misma Conciencia Que lo saca Uno De De la concentración Entonces La dimensión Alfa Pues cuenta Con un conjunto Completo De facultades Sensoriales Al igual que Beta Y en otras Palabras Podemos llevar Al cabo Cosas diferentes En alfa De las que Podemos Pues ejecutar En beta Entonces Cada uno Cuando se va Familiarizando Con esos estados De conciencia Alterada Uno dice alterada Porque Ya no está En el común Pero en sí No es alterada Es acceder A esa conciencia Natural Donde el hombre Una vez Entendió eso Y se aprovechó Y sacó Buenos resultados Y los usó Para bien O los usó Para Para afectar A otros Entonces De todas maneras Esos son poderes Que uno va adquiriendo Y uno los puede utilizar Con fines Como decirle Equívocos Y ya en la medida En que nosotros Nos estemos familiarizando Con Ese desarrollo De facultades Sensoriales Pues emprendemos Estamos emprendiendo La El aprendizaje A saberlas Emplear Porque eso es Una responsabilidad Recuerden que Cuando matan Al papá Antes de morir El papá Del hombre araña Creo que fue O si no O fue el Superman El papá Pues sabía Que su hijo Tenía poderes Sobrenaturales Digámoslo así Pero en el mundo De él Eran muy naturales Y le dice Hijo mío Tienes una responsabilidad Ya moribundo De saber utilizar Tus poderes Pues el Poder o no saber Acceder A esos poderes mentales Es una responsabilidad Entonces en realidad Pues debemos De actuar Pues de acuerdo A esa inteligencia Del más allá No esa inteligencia Del aquí Y de la ahora Que es Muy materialista Sino acceder A la mente Acceder A ese conocimiento Acceder A esa moralidad También Saberla utilizar Entonces Todas las personas Que están hoy en día Que hay muchas Y que están surgiendo Por ese mismo cambio Vibracional Que está Sucediendo En nuestro universo Y que afecta Digámoslo así La vibración Individual Y colectiva De el mundo De esta tierra Y de otros Planetas Entonces Debemos de darnos cuenta Que mucha gente Está hoy en este Emprender Emprender De aprender A acceder A todos esos Poderes universales A través de la relajación Cuando uno accede A eso Se empieza A curar Cualquier Dolencia Que a nosotros En un momento Nos hizo perder La tranquilidad Del alivio Y vuelve El alivio Y eso Pues requiere ¿De qué? De la voluntad De cada uno No de la obligación Sino de la voluntad De cada uno Muchos Pues han dejado De fumar Muchos Han bajado peso Muchos Muchos han mejorado La memoria Y muchos Pues han Ya son más efectivos Y muchos Se convierten En Para otros A los ojos De los demás En superdotados Pero ellos saben Que no son Ninguno superdotados Simplemente Que potencializaron Lo que cada hombre Tiene para ser mejor Todas esas facultades Naturales Que uno tiene Lo que pasa es que Recuperamos a través Del estado alfa Ser Lo que nosotros Somos Y dejamos De ser Lo que no éramos Porque la misma sociedad Nos hizo a nosotros así Nos hizo defectuosos Y nos hizo Inseguros Entonces Por eso es que El aprender a dominar Y adquirir Los conocimientos A través del poder mental Todos los sentidos Se agudizan Porque estamos Liberándonos De tanta Tara Porque en algún momento Fuimos muy talados Estamos liberándonos De Todo aquel Sentimiento Digámoslo así Que no nos permitió Sino dar inseguridad Y que no nos permitió Evidenciar Esas facultades Propias De los seres humanos En espíritu Entonces En una época Todo el mundo decía Ah no Pero es que Él nació especial Él es enviado de Dios Él es Otros decían Él es Está de la mano con Dios No Todos Somos enviados De el amor Todos somos El amor Todos Si nos damos cuenta Somos privilegiados Y nos hemos desarrollado A través de qué De muchas vidas De muchas vidas En mundos activos Sean materiales o no Pero Nosotros hoy en día Somos Lo que El grado de evolución Hemos alcanzado Por voluntad Entonces Entonces Cada uno Cuando adquiere Esa conciencia De control mental Se da cuenta Que tiene Muchas misiones Que cumplir Y que la misión Se cumple A través de esos poderes No Los poderes que estoy hablando No es mover cosas No es Indagarle la mente A otro A no ser Que él le permita O ella le permita A uno Adentrarse Para Darle significado A lo que ella no entiende Si no es Simplemente Es que a través De todo ese Despertar de conciencia Pues pongámoslo Al servicio De la humanidad ¿Para qué? Para que los otros Puedan despertar Y se les dé Un significado Para Que ellos Se den cuenta Que esta es una realidad No real Y debemos de enseñarles A que se expandan En esos universos Donde la mente Sigue aprendiendo Y aprende más De lo que está aprendiendo Conscientemente O más bien Aprende más De lo que está aprendiendo De una realidad Velada Hay que expander La mente Hay que expander La imaginación Hay que ser creativo Hay que ir más allá Y eso Sin inducción de drogas Sino Más Los neuropeptidos naturales Pues podríamos llamarlo Una hipnosis consciente Abducida por uno mismo Con ayuda De aquellos Que están en más allá Pero Ellos no controlan Nosotros tenemos el control O sea El que entra En estado alfa Es quien Permite Él mismo Entrar en esos estados De meditación profunda De alteración Mental Pero no de alteración Como uno quiera decir Es en el sentido De Pasar de un estado A otro Y uno se expande Y el conocimiento De sí mismo Pues empieza a despertar Y se da uno cuenta Que Todo es posible Dentro de esos Universos Paralelos Que hay De uno al otro Con esas capas De evolución Y nos damos cuenta Que la vida Es Muy bonita El mundo Es más bonito Todavía Las personas Son mejores Todavía Y que Todo lo que Nosotros aquí De una u otra manera Llamamos sufrimiento Es simplemente Una pequeñez Por eso Es que los estados Alfa Nos permiten A nosotros Ser mejores Porque despertamos No del todo Porque eso es De toda la vida Nosotros tenemos Que estar Vigilantes Toda la vida Porque en cualquier momento De pronto Nos volvemos a dormir Y volvemos a ser Esos Hombres Del galpón Industrial O del galpón Citadino Donde andaremos Por delante Porque Vicente Va para adelante Pero Lo que sí es efectivo Es que los estados Alfa Quienes han accedido Quienes hemos accedido Porque yo soy un beneficiario De eso Alcanzamos a llegar A Superarnos En muchos aspectos Que antes No veíamos caminar Se supera el odio Se superan los celos Se supera el apego Se supera La inseguridad Y muchos otros beneficios Que cada uno A través de esos métodos Logra Acceder Para ser mejor Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.